Yo, el loco que te amo más que ninguno Y a un sueño con tenerte entre mis brazos Si, perdona que te insista vida mía Que tu amor me tiene tan ilusionado Pero todo es fantasía Porque tú me has olvidado Y este amor que disfrutamos Nunca olvidarás jamás Para ti todo fue de mentiras Me engañaste con tus besos y caricias Te marchaste dejándome sin tu amor Pero caro pagarás por tus mentiras De mis besos y caricias no te olvidas Aunque así te encuentres hoy con otro amor Música Para ti todo fue de mentiras Me engañaste con tus besos y caricias Te marchaste dejándome sin tu amor Música Pero caro pagarás por tus mentiras De mis besos y caricias no te olvidas Aunque así te encuentres hoy con otro amor Música 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 Música